Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ni esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás tu mar de emociones Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón, bambule Suavemente llega, bambule, bambu, bambule Habla despacito, bambule, bambu, bambule Métete a mi ritmo, bambule, bambu, bambule Suavemente llega, bambule, bambu, bambule Habla despacito, bambule, bambu, bambule ¡Siente la diferencia! ¡Dajame estudios! 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 ¡Dajame estudios!